Muy bien, acá tenemos una expresión con valor absoluto. Queremos saber cuál de las ecuaciones o expresiones que están en las alternativas se deben resolver para que podamos tener las soluciones de esa ecuación. Pausa el video, la idea es aplicarla, que es la definición formal del valor absoluto, interpretar, y con eso podemos ir y comparar los resultados, ¿de acuerdo? ¿Lo pausaste? ¿Listo? ¡Empezamos! Muy bien, mira que la expresión inicial sería 2x más 3, eso está dividido sobre 2, esto tiene las barras de valor absoluto, se le suma 1 y eso tiene que ser igual a 4, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar algunas propiedades acá de valor absoluto para saber cuál de las ecuaciones son las que podemos utilizar. El 1 que está positivo va a pasar restando, por lo tanto quedaría el valor absoluto intacto, 2x más 3 sobre 2 con las barras de valor absoluto debe ser igual a 4, menos el 1 quedaría 3, ¿de acuerdo? Propiedades de valor absoluto, si tienes el valor absoluto de una división, lo puedes separar en valor absoluto del número de arriba con el valor absoluto del número de abajo. El valor absoluto de un 2 es 2 porque es positivo, ¿cierto? Y el hecho de que tenga el 2 ya se le vuelan las barras de valor absoluto puede pasar a multiplicar y quedaría que eso es igual aquí sin este 2 a 3 por 2, ¿qué cuánto da? 3 por 2 sería igual a 6. Ahora mira cómo ya transformamos esta expresión a esto, ¿de acuerdo? Tienes las dos posibilidades, que esto de acá sea positivo o que sea negativo, por lo tanto tienes una opción donde 2x más 3 igual a 6 o la otra opción donde 2x más 3 sea igual a menos 6. Lo puedes ver de esa forma o también lo puedes plantear de esta manera. Atención, donde lo que está con las barras de valor absoluto sea positivo o donde lo que está con las barras de valor absoluto sea negativo. Puedes hacerlo de esa manera, ¿ok? Aquí, básicamente, no importa si tienes los paréntesis, acá el menos puede cambiarle el signo a estos dos o le puedes cambiar el signo al 6. Ahí depende de cómo tiene las alternativas. Mira la opción A. La opción A dice 2x más 3 igual a 6. Es esta que tienes acá. Pero la opción B dice, la siguiente ecuación dice, que es esto cual signo negativo, pero este también tiene un negativo y no puede ser así. La A se descarta. La B, mira que no tiene sentido porque le está cambiando el signo a este, pero a este no, es una locura, ¿cierto? Mientras que del otro lado también está como combinando mucho los signos y no tiene sentido lógico. La C, quedan estas dos con signos negativos con el 6 positivo, no cuadra. Y dice 2x más 3 con este negativo acá, que esa sí cuadra. Pero porque no cuadra esta, no cumple. La D sí es cierta. La D, mira que tienes básicamente esta ecuación, ¿ok? Y esta que está acá, tú le puedes volar el negativo multiplicando por menos 1 a ambos lados. Este negativo se va y se lo pones al 6 y así puedes volarte este paréntesis. Entonces, mira que esta ecuación que está aquí y esta son las dos ecuaciones que permite encontrar cuáles son los valores para resolver este planteamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Ahora, ya tenemos la respuesta del ejercicio. Quiero que ahora resolvamos esto para entender qué se está haciendo y por qué, ¿de acuerdo? Ahora bien, si despejas de acá el valor de x, el 3 va a pasar a restar, ¿ok? Entonces te quedaría 2x igual a quién? A 6 menos 3, que es 3. Y el valor de x, cuando pasa el 2 a dividir, quedaría que es igual a 3 medios. De este lado, cuando vas a sacar la cuenta, mira lo que queda. El valor de x, que haría 2x igual a quién? A menos 6 menos 3, que haría menos 9, cuando este 3 pasa para allá restando. Y el 2 pasando a dividir, quedaría igual a menos 9 medios. Estos son los dos valores. Atención, estos son los dos valores de x. Ya no es uno solo, sino dos. Que cuando tú los colocas acá y le sacas valor absoluto y le sumas 1, eso da 4. Te invito a que hagas la prueba. Voy a probar con uno solo y tú haces el otro, ¿te parece? Voy a probar con el más difícil, con este. Si es menos 9 medios y lo pones acá, atención, que cuando tú multiplicas el 2 por menos 9 medios, va a serlo aquí, 2 por menos 9 medios, más por menos menos, 2 con 2 se va y te quedaría menos 9. Por lo tanto aquí, menos 9, ¿ok? Menos 9 más 3, ¿cuánto da? Menos 9 más 3, tú dices, no, bueno, eso es más y menos negativo porque el mayor es el 9, daría menos 6. Menos 6, divídelo entre 2, daría menos 3. Valor absoluto de menos 3, 3. Súmale 1, pum, 4. Cumple si metes ese valor allí. Si ahora lo haces con este 3 medios, haz la prueba tú, también te da 4. Por eso con el valor absoluto tienes dos soluciones y eso es lo que significa. Más allá de llegar a las ecuaciones, entender de fondo qué significa eso, por qué se está haciendo así y entender por qué la opción D serían esas alternativas y por qué sería la respuesta correcta. ¿Quedó claro? Yo sé que sí. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.